Y nos trasladamos inmediatamente hasta la plaza Alonso de Mendoza junto a Max Tancara porque se realizaron diferentes operativos en horas de la madrugada. ¿Cómo estás Max? Adelante con su informe. Hola, ¿cómo estás? Buen día nuevamente. Sí, como tú bien lo decías, nos encontramos en la plaza Alonso de Mendoza con el comandante departamental de la policía, el coronel Edgar Cortés, porque durante toda la madrugada, parte de la noche, coronel, se han realizado operativos, hay celulares decomisados. Cuéntenos el detalle. Bienvenido a la red ATV, coronel. El comandante departamental de policías ha realizado operativos nuevamente en horas de la madrugada. Hemos encontrado de manera flagrante a tres sujetos cometiendo hechos delictivos. Estaban robando celulares. Tenemos 11 celulares que han sido secuestrados. Estaban en poder de los mismos, en partes íntimas de su cuerpo. Son tres sujetos que tienen antecedentes por el delito de robo y robo agravado y obviamente van a ser derivados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Cualquier persona que haya perdido el teléfono en horas de la noche y la madrugada, pues en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, puede recuperar. El trabajo se ha realizado en el Prado hasta el cementerio de la Ciudad de La Paz. Coronel, ¿estas personas tienen antecedentes? Como les decía, al menos dos tienen antecedentes por robo y robo agravado y hurto. Son personas que cometen este hecho de manera recurrente y obviamente esta norma, lo ajeno no se toca. Si estaría vigente, pues aplicaría perfectamente para estos sujetos y los tendríamos de aquí a dos días ya con una sentencia por la comisión de estos hechos. Coronel, aprovechando su presencia, hoy ha hecho mucho frío. Tenemos entendido que en las últimas horas una persona habría fallecido a causa de hipotermia. Sí, en el operativo también hemos detectado y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha hecho el levantamiento legal de cadáver de una persona de sexo masculino de unos 45 a 50 años de edad. Aquí por la calle Figuró, en posición sedente, sin signos vitales y la posible causa de la muerte sería broncoaspiración por hipotermia. Finalmente, Coronel, ¿qué evaluación se ha hecho después del evento que ha habido ayer en el Tribunal Supremo Electoral? La Policía Boliviana ha hecho el trabajo correspondiente, ha desplegado personal de servicios desde tempranas horas, hemos colocado dispositivos en las vías, se ha hecho el corte de vías correspondiente, hemos trabajado sobre todo en el frontis del Tribunal Supremo Electoral. Lastimosamente, dos grupos confrontados han trasladado su conflicto más abajo a la plaza Baroba y saldo de esta confrontación tenemos cuatro personas que nosotros hemos auxiliado. Una es el alcalde que hemos protegido, pero ha sido auxiliado por sus correligionarios y tres personas que estarían con lesiones, la mayoría estaría por cuestión de artefactos explosivos o petardos. Han sido auxiliados a hospitales de nuestro nosocomio. Posteriormente, nosotros hemos hecho uso del manual de orden y seguridad, donde hemos logrado dispersar o dividir a los confrontados, colocándonos al medio y para evitar agresiones mayores. Muchísimas gracias, Coronel. Bueno, compañeros, este es el reporte entonces del comandante departamental de la policía aquí en La Paz.